Hola, soy Eusebio Córdoba. Bienvenida y bienvenido a la cuarta unidad del curso Cultura Maker en Educación del INTEF. En esta unidad vamos a conocer diferentes repositorios usados por las personas Maker para compartir sus proyectos y a comprobar que una de las principales características del mundo Maker y casi, podemos decir, una de las razones de su existencia es compartir conocimiento, hacer extensivas nuestras creaciones tanto en el resultado final como en todo el proceso de creación al resto de personas. Así, al hablar de los objetivos para esta unidad, vamos a comprobar una de las principales características del mundo Maker, es compartir y expandir conocimiento, conocer y navegar por múltiples proyectos elaborados por personas de todo el mundo, mostrar algunas de las principales fuentes de conocimiento Maker, realizar búsquedas de proyectos relacionados con el movimiento Maker y analizar proyectos Maker para conocer las posibilidades de estos repositorios para el ámbito educativo, compartir tu propio proyecto en alguno de los repositorios incluidos en la unidad. Te recordamos que puedes compartir el contenido relacionado con el curso en las distintas redes sociales. ¡Adelante!